Remix 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 El camino por el que voy Neta que hasta el día de hoy Canto pa'l que me mantiene donde estoy Y puedes escuchar que me olvido de lo que soy Porque te lo dicen toys pero nunca mis homeboys Supe que un perro es el que aconseja Y tengo grande en la oreja Los cinco grandes para esa pendeja Loco soy capaz de lo que nunca entenderás Ni con ojos color guerra por mis tanques de la paz Y siendo callados porque no la cargo en balde Pero canto pa' mi banda con aroma de lisalde Les voy a enseñar un poco sobre disciplina Yo respondo por mi gallo y huevos no por las gallinas Pepas pa' que lo sepan no tengo ni prepa ni un tepa Y les gusta que no man la mia les quepa Sé que un vato culo carga el labia y un relevo Pero les voy a meter la verga con todo y los huevos Los hijos de la calle somos lo que busca el placón Hay unas quieren palo y mi hija es con un montón Otros son pelones pero con un montón Ni pie dando el agua y eso no 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 Los hijos de la calle somos lo que busca el placón Hay unas quieren palo y mi hija es con un montón Otros son pelones pero con un montón Ni pie dando el agua y eso no 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 Mi hija mi perfume apesta motelos mal curo Y la que llega con vato amanece con un pinche toro Güey soy el remeca el que abre hueca Smough the weed with fantasy for enemies Got time and need for everything Sebe que les duele que este güey sea como el hiper Esto por tener que verme siempre arriba como a Federer El que me debe debe beberse mis bebés Y también por llamarle talento a lo que no se atreve Viste cargo con lo que frena todo el que empiste Aquí los rines son los mas cromados por tu sister Y le gusta que sea un malandro quien la punche Y eso que el oro que tengo solo es pa' cerrar con broche Mi verga esta en tu labia porque se cuando la cagas Tu labia es una verga porque se que te la tragas Y se que lo que bien se prende y no olvidas mañana Entonces lo que bien se escucha fue lo que causo mi fama Estaba por el barrio que me enseñó A nunca dar la espalda Ni a los enemigos ni a los rumores Y nunca esperan nada Sigo fumando marihuana Con mis perros y con mi tia Juana Con perras en mi cama y la caguama Los hijos de la calle somos lo que busca el placón Vengas quieren palo y mi hija es como no Otros son pelones pero como no Ni pierden del agua ya si no 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 Ni pierden del agua ya si no 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 Ni pierden del agua ya si no 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 Ni chacal en la campal pa que sea menos de lo pal Si ya te la sapas pa que te la dice Me volvió a prender el foco me prendí de unos beats Si preguntan como estoy contesto feliz Tu nomas gaile con memoria pa rolar de unos hits Juro que se topa que tu maca bueno en copa Que la pompa ni se vete o le castigare su ropa Compa ya estoy de vuelta gopa La liber con la tropa La placa nunca me saca la sopa Cuando el gami rompa Tu si conozco ropas Porque andas con furuja y copa de cora y que topa Cada loco que ves por aqui Se ponen bien erizo cada que escucho un man beat No te faltara green cada que andes con el team La banda sin el gallo no canta el mismo alucin Cada loco que ves por aqui Se ponen bien erizo cada que escucho un man beat No te faltara green cada que andes con el team La banda sin el gallo no canta el mismo alucin Escribimos bajo efecto de la rama que fumamos Se forjan los toques porque solo asi viajamos Y mientras forjan otro a mi otros me detestan Cuando su rap apesta yo traigo el olor a yesca Hasta que amanezca o la loquera se acabe Bailando la gota siempre se arma un desmadre Ya saben quienes somos los que siempre andan grises Siempre marihuana ojo rojos y bien triste No esperen que aterrice si aun nos queda que fumar Tripear es el punto y cuando fumo el no bajar Fumar marihuana es de lo que hablo en mis rolas Escribo lo que quiero y lo que se me hinchan las bolas Toda la semana me la paso bien de aquellas Mis carnales lo saben pero malos de lo que era Si afuera andan los percos y la neta esta cachondo Que ya ni la pego si les digo no le pongas Cada loco que ves por aqui se pone bien erizo Cada que escucho un man beat no te faltara green Cada que andes con el team la banda sin el gallo no canta el mismo alucin La cuantum verde es el Virbal de mi Gonzales Aquí no somos pocos por locos Somos pocos por chingones Ya llegó la nueva era cabrón Desde la frontera malandra Respeto por respeto Yeeh, yeeh, yeeh Seguiríamos a volar a la chingada Y me pude conmigo, porque me pude conmigo Y porque soy de los que fuman todo el día Porque sé que no estoy loco todavía Soy el que mandó el chihuahua, el policía Cada que hablaba con María Le dije que la droga, así no me acuerdo dónde Ya cualquier muebles tienen patas y le corren Ando bien erizo, no pienso y así no puedo Rolen hasta que se quemen pa' que apiaste el dedo Pero calma, carnal, se van en barras de karma Me dicen el pendejo y a mi rola se te encarna Si quiero me preguntan pues que comen que adivinan Cuando llega Mary Jane, cumplimos el héroe y mam Te corrieron de la casa por esa ramera Tengo la boca más seca que la cartera Neta que ni vengo por andar fumando weed Pinche hija de la maña, ya tan solo que en San Trim El que no entiende se fue en el avión Tal vez ya se retiró pero sigue en la misma torre de control Por fin me pude poner como quería Con el toque de María Por olvidar el estrés del pinche día Y porque soy de los que fuman todo el día Porque sé que no estoy loco todavía Soy el que mandó el Chihuahua el policía Cada que hablaba con María Siento como ven pero nunca como creen Cuando me pongo erizo ya ni la destruo en chupiera Creo que necesito ir a la tienda por un manchis Vámonos de aquí sin pa' mojar algún espantil Que están esperando pa' rolar otros gallitos Con primos, neta que se me hizo bien poquito Simón dijo que la prende en la sala Fumo todo el día y todos los días de la semana Simón dijo que sé que es marihuana Ando tras el mañanero como tu canela Aquí me siento bien y no te quiero bajar Saque la mamita verde que yo quiero punchar Pero esta rola pa' botezar Por fin me pude poner como quería Con el toque de María Por olvidar el estrés del pinche día Y porque soy de los que fuman todo el día Porque sé que no estoy loco todavía Soy el que mandó el chihuahua y policía Cada que andaba con María De mi Gonzales Aquí tengo faa Y era para todo el que se crea Yo en la caa Somos pocos pero locos Mi caca Baile pa que seas así Le encanta el desmate Que loUmo baile Aquí tengo faa Y era para todo el que se crea Yo en la caa Somos locos pero locos, mija, cállate Pa' que seas así, le encanta el desmadre Que el homo baile, baile Tengo la vida y su color me gusta más que el biologo Y la que cae en mi cama disfruta el jale del todologo Pero solo soy un loco, madre, este monólogo Ponte cómodo y tan solo escucha a tu psicólogo Y como no, soy también melódico, soy único Soy músico, si mon loco, me lo dijo mi público Tengo homies con foto en el loco, soy el periódico, la galería de malandos parece mi alcohol genealógico Cuando estoy alcohólico, me hago el melancólico Y siento que me pone más maniaco el económico Siempre se me para el tiempo, si ando crónico Y le marco la más puta que tengo en los números telefónicos Aprenda, que la que se agüita se quita una prenda Entienda, que está llena de mami la agenda Comprenda, tengo lumbre pa' que el gallo aprenda Y el remy no será barato cuando se venda Tengo pa' y era para todo el que se cree gallo en la calle Somos pocos pero locos, mija, caile Pa' que sea fácil, le encanta el desmatre El humo baile, que aquí tengo pa' y era para todo el que se cree gallo en la calle Y esos pocos pero locos, mija, caile Pa' que sea fácil, le encanta el desmatre El humo baile, baile Vendieron muy gallos cuando no llegan ni a chora Mofrecillos de carcacha, llega la locomotora Sora, ginger para el cora, con verde, roja y mora Amanecillas se atoran, ya no sé ni qué día es hora Pero sigo pipiando la misma rutina, fumando alegre todo el día Mujeres, hay un chingo, pero ninguna le llega a María Mamá algún día me dijo, mijo, no creas en palabras Por eso sé que es un culo todo el cachorro que ladra Tranqui, sin money, me la paso a gusto Pa' placer en los bustos y el avión por el arbusto El que sabe nunca habla, porque el que habla nunca sabe Mientras más te abran la boca, la diámetro más le cabe Que paso a contarme de calles y yo sí me quedo donde tú te escondiste Solo al mencionarme la calle lo siento culón, ya sé que mentiste Te jodiste cuando viste que en Tijuana ya no existes Guerreros de circo, ya se terminó su chiste Aquí tengo pa' y era para todo el que se cree, gallo en la ca' Yeah, somos pocos, pero locos, ni glocaile Pa' que sea fácil, le encanta el desmatre Que el humo baile, que aquí tengo pa' Yeah, para todo el que se cree, gallo en la ca' Yeah, somos pocos, pero locos, ni glocaile Pa' que sea fácil, le encanta el desmatre Que el humo baile, baile De mi González Perraste el Wolfpack Haciendo historia Terminando la agenda, pa' Dj Mushka De Chese House Lentando hits Lentando bandera Tijua, yuca, pinche muera De mi González Eh, 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 eh Rap Trap Record Pa' Pa' Todavía no nos vamos Pues apenas llegamos Pues apenas llegamos Levantando la mente y las manos Porque somos orgullosos mexicanos Porque somos orgullosos mexicanos Con queso Ya ninguna letra me convence Cuando no la pienso No van a llegar muy lejos Ni a viejos hablando el peso Pienso en el dinero Pero el respeto vale más que eso Un terra caliente pone tenso Y aunque ni conozca el envidioso Por supuesto que lo tenso Como preso De la forma en que me expreso Cuento con el mismo corazón Que tenerte de ganarme el primer peso Levanto mi bandera en grande Loco no es pa' que usted se espante Voy a hacer la movie interesante Para que México se levante Levanto mi bandera en grande Loco no es pa' que usted se espante Voy a hacer la movie interesante Para que México se levante Loco de tranza Nomás pa' que nivele la balanza Ya no quiero que tiren fianza Porque todos somos raza Guasa guasa Es lo que critican en tu casa Miren como se desplaza Mi flow me pasó de lanza Tengo la bandana Para vivir más verde rana Tengo la manzana Para fumar la marihuana No importa el horario En la noche o en la mañana Si la herida es grande No hay pedo la juro y se me sana No critique Soy un malandrín pa' que me ubique Se las tengo en seco y saliva Nomás pa' que lo ubique Que se fije Que lo que usted hace es takasique De este lado loco Se lo dije que se identifique Tu capituda cabrona la zona Nananana Cuando explotan las clonas Nananana Me clica si te entona Nananana Oye muñeca ya llego el cabrón Que nunca te perdona Tu capituda cabrona la zona Nananana Cuando explotan las clonas Nanananana Me clica si te entona Nananana Oye muñeca Ya llego el cabrón Que nunca te perdona Yo levanto mi bandera en grande, loco no es pa' que usted se espante, voy a hacer la movie interesante, para que México se eleva. No nos vamos, pues ya apenas llegamos, levantando la mente y las manos, porque somos orgullosos mexicanos, marihuanos. La 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 xoxx alright xoxx elegancia perro xoxx